Hoy se cumple una semana de este crimen ocurrido en Godicruz, en el barrio Bombal. Recordamos que la hipótesis fiscal es que se trató de una transacción monetaria, de concretamente una operación de compra y venta de dólares, donde aparentemente la persona que iba a vender los dólares, que hoy está sindicado como Pablo Rivas, un ex empleado judicial de San Rafael, en realidad nunca llevó el dinero, le quiso robar la plata a Luciano Moreno, aproximadamente 4 millones de pesos, lo terminó apuñalando tras una discusión en el barrio Bombal y luego intentó descartar el cadáver en el oeste de Godicruz y en esa circunstancia es que fue detenido. Este sospechoso actualmente está imputado por homicidio agravado, arriesga una pena de prisión perpetua. Pero bueno, vamos a hablar ahora con justamente el doctor Correa, que es el representante legal de los padres de Luciano Moreno, si mal no entiendo. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Sebastián Salas lo saluda y también Tano Robles. Buenos días, Sebastián. Buenos días para toda la audiencia de Canal 7. Bueno, doctor, deseamos una semana de investigación que a priori, por lo menos en cuanto a la autoría de Pablo Rivas, parece estar bastante avanzado el asunto, ¿no? Sí, todas las pruebas indican hasta ahora, sin lugar a dudas, que el autor efectivamente es Pablo Rivas. Bien. Doctor, ustedes, a ver, la hipótesis fiscal, porque no estaba muy claro bien por qué motivos se habían reunido estas dos personas, llamaba la atención la cantidad de dinero que iban a cambiar en un lugar público, digamos, en el barrio Bombal, luego todo apunta a que Pablo Rivas habría querido robarle la plata. ¿Ustedes sostienen la misma teoría de la fiscalía? ¿Qué es lo que han podido reconstruir ustedes, obviamente, conociendo desde adentro a Luciano Moreno por su familia? Sí. Moreno y Rivas, Luciano y Rivas no se conocían. Se contactan a través de un amigo de Luciano, y que ya había realizado algunos cambios de moneda con Rivas. Este chico, Maximiliano Severino, lo había contactado a Rivas aproximadamente en el mes de enero, y desde enero a la fecha habían realizado unas cuatro operaciones de cambio de divisas. En el primer caso había sido Rivas quien había comprado dólares, pero en las restantes se la había vendido. Inclusive había consultado sobre importantes después sumas de dinero, y todas se habían realizado en el domicilio de él, en la calle Fader. ¿En el domicilio de Pablo Rivas? En el domicilio de Pablo Rivas. Por lo tanto, hasta el momento, por todas estas circunstancias, no llamaba la atención de que se contactara con el propósito de realizar una nueva transacción, y por eso todo parecía hasta ahí normal. Como Maximiliano, que es quien había antes realizado las operaciones, ese día fue vacunado y estaba con fiebre, entonces le pidió a Luciano que se encargara él, sabiendo que Luciano estaba tratando de juntar moneda extranjera porque ya tenía pasajes y tenía planeado irse con su nueva España. Hasta ahí todo parecía una operación más, y entonces concurrió al lugar con ese propósito. Llevaba los pesos en una mochila y la idea era que Rivas le entregara los dólares. Yo pregunté, cuando declaró Maxi Severino en la causa, si las operaciones se hacían, era frecuente hacerlas en la calle, y él me dijo que cuando el cambio de divisas era de poca monta, digamos, él marcó con un límite alrededor de los 2.000 dólares, sí era frecuente que directamente lo hicieran en el auto. Cuando la suma excedía o era importante, sí lo hacían en el interior de la vivienda, es decir, en la casa de Rivas. Evidentemente que como en este caso no había ninguna intención de cambiar moneda, nunca subieron, o por lo menos hasta ahí es lo que no sabemos, hacia el domicilio. Si no, directamente luego se desplazaron, sí. Claro, o sea, perdón, Tano, va Luciano Moreno entonces hasta la calle Fader, al domicilio de Pablo Rivas, y ahí todavía no se determina el motivo por qué no hacen la transacción ahí, se desplazan al barrio Bombal. Exactamente. Doctor, y entonces el dinero no era todo de Luciano, sino que iba también con parte de dinero de este joven que usted menciona en estas declaraciones, por lo que usted dice que no fue y le dijo, hacelo vos. Yo tengo entendido que el dinero era todo de Luciano porque como él no podía hacer la operación y sabía que Luciano necesitaba comprar dólares, por lo menos él declaró que todo el dinero era de Luciano. Está bien. Y hay una supuesta declaración del acusado que aparentemente le da a la policía ni bien lo detienen. Eso no tiene ningún tipo de validez, ¿no? Que habla de un supuesto robo, de que aparece una tercera persona que se lleva los dólares. No, en absoluto. Lo que haya dicho el imputado fuera de la causa no tiene ningún valor. ¿Han tenido acceso a alguna cámara de seguridad de la zona? Sabemos, ya nos han informado que sí hay como cinco domos y que están las cintas ya separadas y se ha pedido la remisión, pero todavía no las hemos visto. Bien. ¿Deba? Doctor, también se encontró un bidón de nafta en el vehículo, lo cual entiendo que alimenta un poco la hipótesis de que Pablo Rivas habría premeditado o habría planificado el crimen de Luciano Moreno. Sí, en realidad no es un bidón, es una botellita de un producto de una marca conocida. Primero se analizó las huellas, porque existían huellas en la botella y ahora se está analizando el contenido, lo que hace presumir que es un líquido inflamable. Eso acompañado de una caja de fósforos de madera, que también está preservada. Sí, evidentemente la hipótesis es que todo indica que el propósito era luego ocultar todo rastro del delito. Bien. Doctor, una consulta más que le hago. ¿El cuchillo tiene claro de quién era? ¿Estaba dentro del auto o lo llevaba Rivas? Dentro del auto se encontraron dos cuchillos de madera del tipo tramontina, pero con la hoja un poco más ancha. Y en la casa de Rivas se encontraron cuatro cuchillos que, bueno, ahora se están peritando, pero que son de la misma marca y de las mismas características, lo que indicaría que forman todos un solo juego de cuchillos. Por lo tanto, eso fundamenta la hipótesis de que efectivamente eran de Rivas y que Rivas lo llevaba consigo. Doctor, perdón, no sé si no lo entendí bien recién. Respecto a estas huellas que se encontraron en la botella que sería de nafta, ¿ya está determinado si pertenecen a Pablo Rivas? Todavía no, todavía no. Estamos esperando que nos informen el resultado de esas pericias. Bien, y lo último que le consulto de mi parte, llama la atención el perfil de Pablo Rivas, que no llevaría a ser de una persona que comete este tipo de delitos, había sido empleado judicial, había tenido trabajo y demás. ¿Se sabe si él, o sea, ha determinado la causa, si él ha tenido algún problema económico en el último tiempo que lo lleva a cometer un crimen de tal magnitud para robar cuatro millones de pesos? Miren, lo primero que nos llama la atención de que alguien pueda planificar algo tan siniestro y tan tremendo y tan brutal como esto. Esto es lo primero que nos llama la atención y por eso causa tanto estrépito social y tanta conmoción social. Parece increíble que alguien pueda diseñar, que alguien pueda planificar y mucho más ejecutar algo como esto. Por supuesto que también llama la atención la torpeza con la que se manejó y esto simplemente se lo atribuyo a que, como usted dice, no tenía antecedentes y, bueno, elegir el camino del crimen y debutar con este tipo de acciones ya pierde un poco esa impresión. Que lo que lo llevó el móvil, sí, evidentemente fue probablemente una situación económica o simplemente la codicia. cualquiera sea el móvil que lo haya llevado, de ninguna manera ni siquiera hace comprender semejante cosa, ¿no? Pero no sabemos más que lo que se publicaron en los medios con relación a esto de apuestas deportivas, porque no, no, la fiscal no está en esa línea investigativa y tampoco tenemos conocimiento de eso. Solo lo que ustedes han publicado, nada más. Bueno, aguardaremos, Eva, ¿no? Porque todavía quedan las cámaras, el resultado de las huellas, así que me parece que hay algunas cuestiones todavía por determinar, más allá de que evidentemente la situación de Rivas es muy complicada. Así es. Doctor, muchas gracias, muy amable. A ustedes, muy buenos días. Seba, gracias también, enseguida vamos a avanzar con otros temas, pero ahora nos vamos al móvil, nos llama Pablo Gamba, vuelven los chicos al escuadrón.